Quiero saber, estoy vicioso por saber lo de los actores, estos que triunfan en el mundo. Actores argentinos que triunfaron algunos hasta en Hollywood, ¿no? Sí, actores argentinos que no se conformaron con hacer una buena carrera acá y que se quisieron ir al exterior. ¿Viste que a Alexis siempre le trae a los futbolistas que triunfaban al exterior? Sí, que yo no puedo ser menos, me tengo que empezar a buscar los actores que también triunfaban en el exterior. Ahí está. Averigua, qué investigación. Obviamente, trabajo de investigación arduo todo el fin de semana junto a mi amigo Rinaldi. Por supuesto. Bueno, vamos a arrancar con Guillermo Franchella, ¿eh? Este argentino que es muy, pero muy famoso en Cuba. ¿Por qué? Porque poner Franchella fue uno de los éxitos que nosotros pudimos disfrutar en nuestro país y que en Cuba alcanzó niveles de audiencia increíbles realmente. Cuba, que es un país que realmente, bueno, es muy sentido, que ha pasado muchas cosas. Que la gente pueda ver esta serie, que se pueda divertir con lo que ofrecía Franchella en la televisión, era muy importante para el pueblo cubano. Por eso en el 2003, cuando él viajó a Cuba a recibir un premio en un festival, antes de subir al avión, ¿saben quién lo llamó? ¿Quién? Fidel Castro. ¿En serio? Fidel Castro, sí. Y le agradeció que realmente, bueno, se presente en el país. Y, por supuesto, le agradeció también que esa ficción que él traía, lo que era Bonia Franchella, fuera, en definitiva, lo que le traía al pueblo de Cuba tantas alegrías y tantos niveles de audiencia. Y realmente estuvo muy bueno. Él dice que no podía creer cuando recibió el llamado de Fidel Castro antes de subirse al avión para viajar. Y que la idea que quería juntarse con él y compartir un montón de cosas, que, bueno, que la gente estaba muy, pero muy feliz con lo que podía ver a través de la pantalla, con lo que él transmitía en ese programa. Lo sobroso. Así que realmente fue muy bueno para él, porque además, bueno, logró trascender las fronteras, ¿no? De lo que es en Argentina, que todos sabemos que es un gran actor, a por lo menos tener este reconocimiento también en el pueblo cubano. Vamos a pasar a Leo Varaglia. A Leo Varaglia a mí me encanta. Muchos decían, uno de los mejores actores de la Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, él alternó la carrera, hizo muchas cosas importantes acá en Argentina, pero también se terminó de consolidar en España. Por ejemplo, Graciela Borges dice que es uno de los que más admira, que le encanta ver todo lo que hace Leo Varaglia, porque además es un actor que nunca, nunca, nunca se ha involucrado en un escándalo, nunca se habló de su vida privada. Siempre se habló de los éxitos que hizo en lo que tiene que ver con su carrera, como por ejemplo, en Tango Feroz, en Plata Quemada. Y en el 2012 le llegó la gran oportunidad de llegar a Hollywood. Claro. Y compartir una película, ¿sí? Con luces rojas, con Robert De Niro. Robert De Niro. Él obviamente dijo que fue la experiencia más linda de su vida, haber compartido algo con Robert De Niro y que nunca lo va a olvidar. Pero Leo Varaglia siempre va por más y además de hacer algunas cositas todavía aquí en Argentina, siempre trata de ir por el lado internacional y en España es muy, pero muy reconocido. Vamos a ir ahora a Ricardo Arín. Ricardo Arín, que lo vemos mucho en la pantalla grande. Él no le interesa mucho el tema de la ficción, ¿viste? Que es como que se aleja un poco de ese tema. No le rinde mucho, él prefiere mucho más el cine. Siempre se consolidó con todas las películas que hizo. Por supuesto, él también llegó a Hollywood y es muy reconocido en Hollywood. Bueno, Nueve Reinas no la podés dejar de ver. La película casi te atrapa nuevamente el radio un millón de veces y la seguís viendo, obviamente, a nivel internacional. También El Hijo de la Novia. El Hijo de la Novia también es una de las películas muy reconocidas. ¿Quién? Mi Chanta Favorito. Ah, ¿también la hizo? Mirá qué buena, no la había visto yo. Bueno, ganó el Oscar con Secreto de sus Ojos, una película que seguramente la viste y te emocionaste como todos nosotros. Obvio, qué peliculón. Y si hablamos de una mujer, no podemos dejar de nombrar a la número uno de las actrices argentinas, Norma Leandro, que realmente nos emocionó muchísimo con la historia oficial, con la película con la que también ganó un Oscar. Y que nos hizo muy reconocidos a los argentinos, porque en esa época realmente ganar un Oscar era como complicado, era difícil. Y uno estaba muy expectante lo que podía llegar a ofrecer Norma Leandro en esta película, en la que le fue realmente muy bien. Y hay que decir también que fue nominada al Oscar también en otras películas con Gaby, el True Story. Ahí le estaban mozando recién. Sí, ahí le estábamos viendo. Sí, nos vamos a ir ahora a Héctor Alterio. ¿Qué se acuerda de Héctor Alterio? Yo siempre pensaba que era español, ¿divés? ¿Quién? Pensaba que era español, ¿divés? Héctor Alterio, bueno, él triunfó mucho en la década del 60 como actor y también dijo, no me quiero conformar solamente con ser un gran actor acá en la Argentina y voy a buscar por el lado internacional. Fue nominado al Oscar con el trabajo que hizo en El Nido, seguramente lo habrán visto y lo deben recordar también. También trabajó en El Hijo de la Novia junto a Darín, junto a Norma Leandro y después en Mejor Película no inglesa que fue de habla, no inglesa que fue justamente reconocida para los premios Oscar. Un genio. Vamos a ir con Porcel. Porcel es un genio, a mí me encanta, un cómico que nos hizo reír y mucho, otro de los argentinos que acá había hecho muchas cosas pero que no se conformó y dijo, me voy a erradicar a los Estados Unidos. Mira. Él allá estaba haciendo un programa que se llamaba A la Cama con Porcel, que era un éxito, se erradicó en Miami, donde tuvo la posibilidad de vincularse con muchísima gente y no se conformó solamente con los trabajos que hacía en televisión y en cine, donde lo vimos muchas veces con películas con Olmedo, y puso un restaurante. Un restaurante que había carne y comidas argentinas, el restaurante de Porcel, que iban todos los argentinos justamente a visitarlo, pero por muchas cosas. A la pasta con Porcel. Creo que se llamaba así. Mira, sí, sí, fue una broma, se llamaba así. En Collins. Y los argentinos lo visitaban porque, claro, tenía muchas fotos de todo lo que había hecho él a lo largo de su carrera y también muchas caricaturas de él. Y tiene un dato muy curioso este restaurante, porque allí a quién conoció. ¿A quién? ¿A quién? A Al Pacino. Nada más y nada menos con quien formó una gran relación. Y ahí lo vemos en Carlitos Way, que fue una de las películas en las que participó. ¿Y saben por qué participó en Carlitos Way? ¿Por qué? Porque Al Pacino le hizo el gancho con el director. Le dijo que quería que Porcel formara parte, que le diera un papel, por lo menos, no sé, chiquito, pero que participara porque fue la última película que hizo Porcel. Porque él iba a comer al restaurante de Porcel. Claro, ahí lo conoció, hicieron mucha amistad y él le pidió que Porcel pudiera trabajar y pudiera llegar a Hollywood también con esa película. Y ahí estuvo también rodando con Sean Penn, con Vigo Mortensen y con Al Pacino. Nada más y nada menos, así que se dio todos los gustos. Sí, sí, no tenía participación ahí con Julita Ortega. Ah, también. Es verdad. Y por último lo vamos a tener a Vigo Mortensen, este argentino que él se reconoce como argentino porque en realidad no es argentino, no nació acá. Pero a los dos años se vino a vivir acá por razones laborales de los padres y a partir de ahí este señor de los anillos empezó a triunfar en nuestro país y también a nivel internacional. Y a Vigo Mortensen lo tenemos también desde otras facetas. Él es fanático de San Lorenzo, le encanta el fútbol. Sí, demasiado. El año pasado estuvo acompañando al equipo de Bausa en todo, en la Copa Libertadores. Vino muchas veces acá a nuestro país y también viajó para cubrir, para estar presente en los demás eventos que tenían que ver con la Copa Libertadores y por supuesto también en el Mundial de Clubes. Y además hizo famoso el mate en Hollywood, chicos. Ah, sí. El mate no se conocía en Hollywood y él a cada rodaje que iba llevaba el mate y lo compartía. Imagínate, tipo, clavarte un mate con Julia Roder. Mira, muy amable. Nosotros tomamos mate entre nosotros, él con Julia Roder, con Beniro, con Al Pacino, nada de chiquitaje. Nada, nada. Bueno, nos vamos ahora a Rodrigo de la Serna, actor argentino que nosotros lo conocimos más que nada por su papel en Ocupas. Él se hizo muy, pero muy famoso por todas las ficciones en las que trabajó en Telefe. Y después, por supuesto, con diarios de motocicleta alcanzó todo lo que tiene que ver con su fama internacional porque se veía mucho en España y en los Estados Unidos. Y después también participó de una película muy importante, Revolución. Esto fue en el año 2010, donde interpretó nada más y nada menos que a un prócer argentino, Aza Martín. Y de esta película se habló mucho en toda Latinoamérica, por eso también podemos decir que Rodrigo de la Serna, más allá de la Argentina, trascendió las fronteras en Latinoamérica y es un tipo que lo reconoce mucho por su calidad de actor. ¿Y hoy qué está haciendo, Gretita? Hoy qué está haciendo, el Papa. Una película está haciendo Gran Ineti y otra versión la está haciendo... Exactamente, Rodrigo de la Serna que seguramente va a trascender porque con el tema del Papa va a trascender fronteras. Así que no nos queda ningún otro. Espectacular. Seguramente haremos un trabajo de investigación la próxima más completo, Rinaldi, con más cosas. El informe es genial. ¡Bravo, Greta! ¡Bravo, Greta! ¡Bravo, Greta!